El personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán concluyó en tiempo récord el mantenimiento mayor y reparación del cárcamo de la García Ginerés, informó su director Sergio Augusto Chang Lugo. El depósito, cuya capacidad de almacenamiento es de 5 millones de litros y que no había sido rehabilitado en más de 50 años, recibirá el vital líquido a partir de este sábado, por la noche, de modo que el domingo temprano estará listo para reanudar el rebombeo y distribución a 29 colonias y fraccionamientos de la ciudad. Previo al llenado del cárcamo, personal de la JAPAI retiró la conexión alterna que se colocó para surtir de agua a la red, para garantizar que no se quedaran sin servicio los 25.000 hogares que dependen del sistema. En menos de un mes, se cumplió la intervención mayor que se planeó para el cárcamo, uno de los principales que dependen de la planta potabilizadora MEDA-1 y que abastece a amplio sector de la ciudad. El depósito mide 50% por 50 metros y se ha sostenido por 54 columnas, tiene capacidad de almacenamiento de 5.000 metros cúbicos y por el deterioro de su interior, se perdían casi 10 millones de litros al día que se recuperarán a beneficio de los usuarios. En los trabajos en los que participaron 50 empleados apoyados con grúa, cuatro pipas, un generador y cuatro bombas, se invirtieron un millón y medio de pesos con la relación costo-beneficio, más que favorable porque garantizará el suministro eficiente para el futuro. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.